Pete querrá ver esto. ¿Harry? Ah, hola. ¿Estás con Pete? Hola. No. Escucha, te vi en las noticias persiguiendo a ese pájaro robot. ¿Necesitas algún tipo de soporte técnico? Algo así como iniciar la aplicación o algo. De hecho, un amigo ya está en ello. Te tengo. Lo siento, es que me siento inútil. Y mi mamá siempre decía, si la oportunidad no toca, construye una puerta. Aunque ya no está conmigo, le sigo pidiendo consejos. Es extraño. No, a veces pasa lo mismo conmigo y con mi papá. Es bueno saber que no estoy solo. Gracias. Y buena suerte. Tú también, hermano. Tal vez me vendría bien un consejo en este momento. Hola, papá. Me vendría bien tu ayuda. Estoy haciendo todo lo posible para encontrar a Lee. Pero nada funciona. Sé lo que dirías. Un héroe es alguien que no se rinde. Y no lo estoy haciendo. Es solo que no sé qué más hacer. Quizá deba ignorar todo lo demás y usar todo mi tiempo para encontrar a Lee. No. Si la gente me necesita, los ayudaré. Y encontraré a Lee. Si Pete está muy ocupado... Soy Spider-Man. Yo puedo encargarme. Pero me deseas suerte. Gracias, papá. Te quiero. Así que... ¿Quién necesita ayuda? Parece que se le pasó la mano a un grafitero. Mejor lo investigo. Amigos del Danicas, hoy me desperté con una pregunta en mente. ¿Qué demonios sucedió en la Fundación Emily May anoche? Un momento estamos hablando de filantropía y usar los medios de producción para hacer el bien. Y al otro estamos viendo una zona de guerra. Y sí, escuchen, es obvio que los cazadores están involucrados. Es evidente que son los malos, pero todos vieron el mismo video de Spider-Man, ¿verdad? La forma en que ese nuevo traje negro se mueve, lo despiadado que es. Me podrán llamar aprensiva. Pero algo aquí no está bien. En momentos como estos, hay que cuidar los detalles. Seis vasos de agua al día. Todos los días. Nos vemos pronto, amigos. Gracias, Danicas. Flores, flores frescas. ¿Y esto qué pedo? Oí que alguien rayó tu tienda. Sí, fue espantoso. Hasta que alguien más apareció y pintó sobre los rayones. Un trabajo detallado. Lo mejor que me ha pasado. El negocio nunca había crecido, ¿no? ¿Cómo ahora? Eso es encantador. Cuando los veas, diles que gracias. Ahí está. Agradecele en persona. ¡Ay, la enamorada! ¡Ey! Señorita, gracias por su servicio. ¡Ay! A ver. ¿Qué sucedió, chiquita? ¡Ay! Ahora puedo jugar con ella. Mira. ¡Ay! Claro, porque si puedo usar una blanca, también puedo usar una negra. De verdad. Piénsale en todo. ¡No escucha! ¡Wow! ¡Espectacular! ¡Mira, mira! Por lo que es sorda. ¡Oh! Se dañó el juego. Pues, supongo que por lo que es sorda. ¡Ay! No, espera. Me pasé por donde no era. De verdad. Por aquí. Así. ¡Oh! ¡Qué buena música! Siento las vibraciones de la música en el... En el control. ¡Oh, sí! Bailaría, pero no... No pillo el ritmo. Diga usted. Ocupado. Atrás. ¡Ah, mira! De la tienda. Perdón. Y le salen letreritos y todo. Bueno, bueno. Espectacular, oye. Este juego lo tiene todo. Ah, que está re hecho. ¿Qué? Porque no sé qué. Tranquilo, mi perro. No es que no escucho. Estos audífonos que tengo... Son... De... De decoración. Pero primero, investiga el graffiti. Triángulo. Sacude el control. Sacudirlo. Presiona ligeramente R2. Con L. Tres rayoncitos y queda esta maravilla, muchachos. La magia del cine. Ahí vea, le está diciendo... Hay otro graffiti por allá que no sé qué. Tú tranquilo. Muchachos, ¿vieron cómo entiendo yo... El lenguaje de señas? ¡Uh! ¡Oh! Sorda, pero malabarista, mira. ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Espetacular! A ver, ¿cómo queda este? ¡Tengo una idea! Maravilloso. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Pero si acaso Como a percibir un poquito del sonido ¿O soy solo yo? Ay vea ya está de piro Pintando lo que no debe ¡Gurupleto! Ay mira que peligro Estoy angustiada ¡Ay! Pajarito vea ¡Ay el gatito! Ay chiquitín no te vayas Era más fácil botarse aquí Y subir por acá Ay que pasa chiquitín Ay se te perdió tu muñequito Ya te lo doy chiquito ¿Lo tienes? ¡Ay mira esa casita! ¿Quieres irte conmigo a casa chiquitín? Yo puedo comprarte muchos peluches Ay que no es una cosita lenta Ay que no es una cosita bella Siento el ronroneo en el control Bueno este juego es Otro puto nivel Otro Puto nivel Vamos allá Eh Uy Por ejemplo me estaba pareciendo Con lo de no escuchar Pero Ya me estaba agobiando Un poquito No es extraño porque yo subí por aquí ¿No? Ah ya sé Ya sé Ya sé Ya sé Ya sé El señor de la noche Es mitad hombre mitad animal El señor de la noche Aquí la chiquita Yo te cuido Ay mira el gatito Ya está durmiendo otra vez con su muñeco Bueno El gato está muy bien hecho Duerme Porque sí Duerme Porque también Eso es L1 para apuntar la roca Y Oh Ese disparo Si vieron Pegando contra la malla Y que tal Un poquito zapa Hay que decirlo Venirse hasta acá Solo para Chimbearle la vida a este A esta Perdón Podemos hablar por mensajes de texto ¿Por qué sigues tachando tu arte? ¿Por qué sigues tachando tu arte? Sé que tienes talento Talento Mi arte es un asco Bueno Me cansé de no llegar a ningún lado con esto Pero lo estás haciendo Solo debes dejar de retroceder Muéstrame lo que quieres hacer ¿Vamos juntas? Ay que bonita soy Mira Los sordos tienen un carisma Eso es Eso es Seguimos Bueno Este Esta misión secundaria Tiene lo suyo Oye La compraría con una visión principal Me gusta más Que las misiones de sigilo Con MJ Todavía hay que decirlo Pero por lo que no tienen sentido Las Las misiones Con MJ En sigilo Unos piros Que le cuesta a Peter vencerlos Y ella los vence tan tranquila Que haga la rida Oh Mira que bonito Si viste que podemos hacer Buen arte Hija mía ¿Qué es esto? Pregunta ¿Qué es esto? Tu club de arte Analiza Alianza Todos necesitamos ayuda De vez en cuando ¿Vienes el próximo martes? Ni siquiera me conoces ¿Qué pasa? Hija mía Uy que verdad Pero he visto tu trabajo Me llamo Me llamo Kyla Hayley ¿Nos vemos por ahí? Muy bien Qué misión tan bonita Vaya Eres genial ¿Sabías? Pico Pico Eso planeaba Pero hay mucha fila Sé que entenderán Pero estoy feliz De estar aquí Nos vemos luego Spider-Man ¿Tendrán entrega a domicilio? Y enviado Bien Fácil Ojalá les guste El ramo rayo De solo toñal A esos niños Seguimos Oye Voy a cambiar De De traje ¿Tendrán?